Hola amigas y amigos, pues el día de hoy para compartirles que me encuentro pues muy contento respecto al servicio de MEGA ha sido un poquito complicado intentar sacar el revenue o sacar las recompensas del programa de recomendaciones puesto que no disponía de una tarjeta de crédito, entonces como ustedes saben y para no entrar tanto en contexto, tanto en detalle por cada plan que un usuario contrata pues para bajar los archivos que nosotros albergamos en MEGA a nosotros MEGA nos recompensa con una parte de ese monto, de esa inscripción o esa suscripción y pues bueno yo ya tenía un acumulado interesante, esto es lo que tengo yo interesante ahorita son 246 euros y no los podía canjear por ningún motivo y esto era porque bueno yo realizaba, hice un pago para aumentar mi nube, hice un pago en el plan más básico, en el Pro Lite, que son 89 pesos, una cosa así y lo hice con tarjeta de débito, lo hice en línea y pues bueno pasó que no sucedió nada si tuve el servicio obviamente, fabuloso servicio, tan es así que bueno lo he estado llenando pero no podía canjear yo esto, entonces como le hice, bueno realmente aquí decía o a través del Apple App Store o sea podríamos cobrar esas comisiones, entonces que hice, bueno le inyecté tantitos recursos a mi App Store a mi cuenta de Apple y es así, de hecho por aquí la vamos a mostrar, vamos a ver cuántos recursos nos quedan nos queda esta cantidad de pesos mexicanos, entonces bueno le logré inyectar dinero de una tarjeta de débito estuvimos pensando cómo hacerle y bueno también es otro problema porque Apple no todas las tarjetas de débito de México reconoce, con Banco Azteca es una lata, pero bueno logramos que con Banco Azteca, con un producto de ellos guardadito digital, porque ni Santander ni Hey Banco, si es un poquito latoso, pero bueno inyectarle recursos al App Store y una vez que le inyectamos recursos al App Store desde el teléfono aquí les voy a dejar el vídeo, como desde la aplicación móvil, esto es importante no lo intenté desde aquí, lo intenté desde el teléfono, desde la aplicación móvil, hice mi pago y ya tengo activo el botón canjear, entonces yo voy a darle canjear, quiero sacar estos 246 euros aquí pues bueno, ah súper bien y aparte nos pagan en Bitcoin, eso está fabuloso eso está fabuloso porque tengo dirección de Bitcoin, wow, esto sí me interesa aunque viene otra cosa, si me pagan en Bitcoin, al precio que está ahorita Bitcoin que está sobre los 60 mil dólares, es un volado porque seguramente Bitcoin en los próximos días va a tener una corrección, que es una corrección, pues bueno va a tener un ajuste en esos 60 mil y pico de dólares que ya ha alcanzado y es muy probable que nos estemos bajando a los 58, 57, quizás 56 mil dólares como corrección, probablemente suba a 70 mil, sí pero bueno eso ya es otra historia y eso ya es tema de otro vídeo el chiste es que también lo puedo pedir por transferencia bancaria que es yo creo que lo que voy a hacer, entonces pues sí, cobrar todo son 246 euros, en fin, transferencia bancaria, bien, entonces aquí ya voy a introducir yo mis datos de, pues de mi banco, híjole, estoy dudoso si Bitcoin o transferencia pero yo creo que definitivamente acá, transferencia, transferencia bancaria, bueno, México, moneda nacional esto está correcto, no veo recargos, vamos a decirle en estos momentos no admitimos todas las monedas, bueno, aquí sin problema qué padre, por parte de Mega, gracias, la verdad, si no tienen tu moneda en tu país puedes siempre tener una dirección de Bitcoin y esto es fabuloso para nosotros cobrar nuestros recursos pues aquí le voy a dar, bien, información de la cuenta, vamos a ver qué nos pide esta es la cantidad que me van a, que me van, ah, muy bien titular de la cuenta, pues bueno, obviamente un servidor tipo de destinatario, pues bueno, sí soy particular y aquí voy a introducir mi clave y guardar la información como predeterminada wow, ouch, aquí está lo, ah, bueno, no, ya me estaba asustando yo dije hoy me van a tumbar 55 euros, no, 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 aquí está la comisión 2.31 euros, fabuloso, tengo 14 minutos para completar esto así que bueno, nos vamos a apurar, voy a buscar mi cuenta clave rápidamente hago este video porque nunca he visto uno de cómo cobrar los, el revenue de Mega todo el mundo dice que se puede ganar, que sí, sí, pues sí, sí se puede pero nadie te dice cómo cobrarlos y la verdad es que no todos tenemos tarjeta de crédito entonces si tú tienes enlaces de Mega y te están generando un recurso y no, y no hayas cómo cobrarlos en tu App Store o en tu Play Store ya sea Google o iOS, dependiendo de lo que manejes en esta, en estas plataformas o en estas tiendas móviles ingrésale recursos y desde la aplicación móvil de Mega no desde el desktop, no desde la página, no desde la aplicación móvil haz la contratación de tu plan una vez que hayas contratado tu plan ya vas a poder cobrar tu revenue de manera muy, muy sencilla entonces aquí bueno, vamos a buscar mi clave mi número de cuenta clave es este ah, de la verde, me gusta más esta tarjeta entonces vamos a poner este ah, me regreso, tengo 13 minutos ahí está mi clave ah, no sé si por los espacios vamos a ponerla sin espacios tal y como está el ejemplo vamos a decirle que guarde como información predeterminada esta y digo, no es poquito dinero vamos a, bueno para nosotros quizás para algunas personas si sea muy poquito pero para mí es algo importante es algo a cuidar entonces vamos a verificar que la clave esté correcta ahí la vamos nosotros a comparar y bien, ya la hemos comparado está correcta tengo tres dígitos tengo seis, tengo nueve tengo doce tengo quince y tengo dieciocho ahí está correcto once minutos digo, esto no nos va a pasar siempre es la primera vez así que pues por eso el cuidado verificamos que todo esté correcto y pues mega, muchísimas gracias espero este depósito y por supuesto continuar colaborando con los enlaces en sus servidores realmente muy, muy agradecido se ha guardado la información correctamente vamos a ver que otra cosa nos pide y ya nada más nos pide que confirmemos transferencia bancaria México bla esto ya es pan comido confirmamos y pues muy, muy agradecido en curso en unos días podré ver este recurso en nuestra cuenta muy bien al final de este video les mostraré el comprobante si es que esto pasó el día de hoy pues es sábado 17 de abril y son las dos de la tarde tiempo del centro de México nos vemos hacia el final de este video completo con el con la confirmación del pago vale si ha sido de utilidad este video considera compartirlo en tus redes sociales también te invito a que te suscribas a este canal donde no solamente hablamos de tecnología también hablamos de este tipo de tecnologías de información de estos servicios web que nos pueden dar una recompensa si es que pues bueno nosotros contribuimos y damos algún valor en mi caso he compartido archivos de valor para la comunidad de Mac de Windows y los he alojado en los servidores de Mega de modo que pues la suscripción de las personas que por ejemplo en este mes van 33 pero bueno en este año van 839 no sé si me pudiera dar todas bueno y aquí está de los países de donde se han suscrito a Mega gracias a mis enlaces les agradezco mucho les envío un fuerte abrazo y deseo que estén muy bien donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau